¿Crees que se desvanezca? Seguireán. Finalmente. No, no van ganando. Todo lo contrario, van perdiendo. Por eso hoy, entre los resumos y demás... The Walking Dead, temporada 8. La Gran Guerra, capítulo 8. Ricardo fue con los hippies a Niganlandia y se desayunó con que los zombies ya no estaban. Entonces los Nigan empezaron a disparar con esas balas que esquivan a los personajes importantes. Los hippies se fueron a la mierda, y Ricardo se estaba por morir. Pero Justito andaba por el barrio Carito con su camioneta nueva, recién sacada de la concesionaria, y lo rescató. Cuestión que los Nigan fueron por el contraataque regalándonos una batalla ultraviolenta. Aunque en realidad, no fue ultraviolenta. Ni siquiera fue violenta. Ni siquiera fue batalla. Por un lado, Nigan cayó a Ricardolandia. Entonces Carlito se puso las pilas y organizó el escape. Vos andá para allá, vos andá para allá, y yo me quedo. Después se subió al coso ese e intentó que Nigan recapacitara. Y no recapacitó. Igual no se preocupen, porque todo eso... Si, mientras Carlitos hablaba, los pibes escaparon por atrás. Entonces los Nigan empezaron a tirar bombas. Por otro lado, el Nigan medio pelado llegó al reino y los encañonó todos. Menos al Rey, que se fue a la mierda. Entonces les dio un ultimátum. Tienes 5 minutos. ¿Lo necesito? No lo encontramos todavía. No esperaba que nadie le diera. Pero sí, aprovechó ese tiempo para generar una modesta y atracción. Entonces la gente esta se escapó y el Rey se sacrificó por el grupo. Y por otro lado, el Nigan con bigote encontró a Maggie y a sus amigos y les dijo. Y los Maggie se fueron. Pero antes, Nigan con bigote se decidió a matar a uno de los que estaban en ese auto. Por suerte, a pesar de que había dos personajes principales, un secundario y un extra, mató al extra. Entonces Maggie cuando volvió a Maguilandia, en venganza mató a otro extra. Con la situación medio controlada para la mierda, Carlitos empezó a escapar con lo que parecía ser un fuerte dolor de panza. Casi que lo encuentran los malos, pero que te cuento que peló unas inesperadas habilidades ninja y se escapó. Después cayó Ricardo, se encontró con Nigan y tuvieron la pelea más esperada por toda Latinoamérica unida. Pero al final Ricardo se escapó también. Se reencontró con Michonne y después se reencontraron con el resto de los personajes que estaban en las cloacas. Y parecía que todo terminaba ahí, pero no, chabón. Pero al final Ricardo se escapó también. Se reencontró con Michonne y después se reencontraron con el resto de los personajes que estaban en las cloacas. Y parecía que todo terminaba ahí, pero no, chabón. Carlitos, te conocimos cuando eras un purrete y te vimos crecer tanto a vos como a tu pelo. Pasaste más años de tu vida filmando de Walking Dead que no filmando de Walking Dead. O sea, te va a trañar un poco. Adiós Carlitos. May the Force be with you. Dato que será de vital importancia para el desarrollo de la próxima temporada. 1. El capítulo empezó con el personaje menos favorito hablando con el segundo menos favorito del tercer personaje menos favorito. Por suerte después lo agarraron las amazonas estas. Ojalá los maten. 15. El gordo dejó escapar al cura y al torno. 23. Caraquemada ayudó a los pides al último momento. Lo descubrieron, pero se pudo escapar. 23. Volvieron a aparecer estos primerísimos primeros planos incómodos. 8. Hay más buenas noticias para Negan, porque quebró la cadera un par de veces más. 20. Adiós bolas oculones Odessa Bueno, casi llegamos. 20. La defensa del individuo. 20. El segundo enhMat 20. Configurado edificaciones, the cast of 86 morro � sket Y ahora sí, lo que nadie estaba esperando, el podio de personaje favorito. En el puesto 5 quedó Caraquemada, que bajó varias posiciones y su poco choque porque dejó de reflexionar. En el puesto 4 quedó El Niño Rubio, quien espero que sea el carrito de la próxima temporada. En el puesto 3 quedó Maggie, que supongo que está ahí por la buena campaña que le hizo Jesús. En el puesto 2 quedó El Gran Negan, que bajó de la cima pero bueno, ya tuvo sus otros logros. Y en el puesto 1 quedó Sheeva, quien sabía aparecer en los momentos oportunos, hablar poco y morir como una heroína. Felicitaciones. Gracias a todos y a todas los que votaron. Este podio lo hicieron ustedes. Esta fue la primera mitad de la temporada 8 resumida, si no más. La próxima, el año que viene, resumiré la otra mitad, aunque me parece que no porque me aburrí bastante con esto. Hasta la próxima. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches.